Más de 2.100 personas han muerto y hay otras tantas heridas en Marrocos tras el devastador terremoto del sábado, el peor, en seis décadas. Una cifra que lamentablemente seguirá subiendo y que tampoco se puede saber con exactitud porque hay pueblos enteros bajo los escombros. A esas zonas más afectadas todavía no han llegado siquiera los equipos de rescate y los vecinos, que lo han perdido todo, tratan de buscar supervivientes. Un desastre que no ha contado con la ayuda del rey Mohamed VI, que está desaparecido y que ha estado 24 horas mudo ante la ayuda que ofrecían otros países. Esa es la prioridad que da a sus ciudadanos, a los que trata como sus súbditos. Rabat solo ha aceptado la ayuda de cuatro países, de Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar y España. Un jefe de Estado que vive a espaldas de su pueblo. Mientras la izquierda se lanza a pedir empatía hacia los marroquíes y trasladar todo el respaldo posible, no debemos olvidar que hay cuestiones diferentes. Que por un lado está la ayuda humanitaria y por el otro el envío de cifras millonarias. Sintonizó cuando Marrocos se gasta auténticas millonadas en salvamento o espionaje. Hablamos de un vecino hostil que cuestiona nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla, que envía a sus ciudadanos a morir en nuestras costas o a llegar a España de forma ilegal, con el Sáhara además como telón de fondo. Y mientras se gasta dinero en ayuda internacional, nuestros vecinos de La Palma siguen sin una vivienda digna, durmiendo en contenedores y sin la posibilidad de seguir adelante con sus vidas. Recuerden que la fortuna de Mohamed VI es de más de 5.000 millones de euros, que tiene 12 palacios en todo el país y que el gasto de mantenimiento diario supera el millón de euros. Buena vecindad sí, pero mutua.